El director médico de la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova falleció la madrugada de este miércoles tras contagiarse de COVID-19. Esta información fue dada a conocer por sus compañeros de trabajo, quienes manifestaron sus condolencias a través de redes sociales. El deceso se reportó en el Hospital 7 del IMSS de Monclova, donde se lleva a cabo la reconversión para tratar únicamente a pacientes de la enfermedad, tras el brote surgido a finales de marzo en esta institución. La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó en total dos fallecimientos este miércoles en Monclova, entre los que se incluye al director de la Clínica 86. Hasta el momento han sido 30 decesos ocurridos en el estado, en 292 contagios que se han registrado. La muerte del director médico del IMSS representa el quinto fallecimiento de personal de salud en la entidad durante la pandemia.